Este aeropuerto está tan grande que deben de tomar en cuenta si se van a comprar su Starbucks y si van a documentar y van a ir a su sala, tomen bien en cuenta sus tiempos, no los voy a dejar el avión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de asiento del vuelo ya todo listo entonces nada más me pidieron una identificación oficial y yo me identifique con mi licencia con eso fue suficiente es lo único que me pidieron ni siquiera el número de reserva nada ya con mi nombre aparecieron ya todos los datos ahí y con eso fue suficiente el aeropuerto es muy pequeñito bastante bastante pequeñito ahí hay un cajero del hsbc de este lado tenemos una tienda donde hay algunos souvenirs vamos a ver vamos a dar el tour el super tour en el aeropuerto de los mochis entonces tenemos aquí una tienda esto debe ser el acceso el acceso a las salas y a la que lado son las salas ahí es donde te revisan un punto de seguridad y miren por lo que veo no hay rayos x o lo mejor están ahí atrás y no los veo pero bueno así es la parte de seguridad de este lado está la tienda venden bebidas comida y seguramente como todos los aeropuertos no puedes meter bebidas de más de 100 mililitros o sea que si te compras una bebida se la tienen que tomar aquí no la vas a poder cruzar algún recuerdito algún regalo de las mini shopping o las compras de pánico está el starbucks se ve muy agradable el clima está bien rico tiene un buen clima están los baños aquí está transporte terrestre y aquí a la derecha es la zona de llegadas esa es la puerta 2 a 3 a y por allá debe de estar la otra puerta y esto es todo el aeropuerto es pequeñito y pues bien este aeropuerto está tan grande que deben de tomar en cuenta si se van a comprar su starbucks y si van a documentar y van a ir a su sala tomen bien en cuenta sus tiempos no los voy a dejar el avión y pues bien esta es la zona de salidas del aeropuerto antes de cruzar el security hasta que crucemos seguimos grabando retomamos el vídeo de aquel lado ya cruzamos la parte de adentro en el aeropuerto esa es la típica zona de seguridad y pues otra vez sola chiquita pero agradable muy limpia confortable aire acondicionado otra pequeña tiendita aquí no hay starbucks así es que ojo los starbucks livers échense su café afuera porque aquí ya no van a poder hacer y aquí están las salas para abordar hay pantallas que todavía no está el vuelo en esta puerta tiene vista un poco hacia la pista de este lado tiene una mejor vista de hecho ya está ya nuestro vuelo aeroméxico para méxico pero aún no ha llegado el vuelo pues ya no hay que estar esperando aquí y esa es la vista que tenemos en el atardecer y todo muy chévere y este fue el aeropuerto de internacional de los mochis aquí en sinaloa adiós este que está aquí le pregunté y me respondió muy atento y muy súper bien algo que se me había olvidado y vamos aquí para platicarles eso con esta vista con esta vista les cuento algo que me faltó de este aeropuerto el transporte si tú llegas o te vas en este aeropuerto cómo llegas y cómo te vas por lo que le pregunté ese muchacho así hablan por lo que le pregunté ese muchacho es que prácticamente nos hay tres formas una el típico taxi de aquí del aeropuerto al centro que son como 25 minutos te cobra alrededor de 200 250 pesos eso me dijo o la opción 2 que si caminas de la salida del aeropuerto a la carretera que deben de ser como unos 300 metros no es mucho ahí pasa un camión más o menos dice que cada cada hora máximo pasa ese camión por la carretera que te lleva al centro y cuesta 20 pesitos esa es otra opción y la otra la que nunca falla o la que siempre está en todos los aeropuertos es que te lleve o te traiga tu padrino entonces esas son las tres opciones para llegar o salir del aeropuerto y me comentó algo interesante resulta que en los mochis ya hay servicio de uber pero ojo uber no no llega este aeropuerto ni puedes llegar ni puedes pedir que te lleven en uber lo tienen como restringido o prohibido entonces no nos podemos confiar de un uber con todo y que los mochis ya haya uber ya no sabe que los mochis hay uber entonces ya me van decir que no puedo grabar ya me di me echaron a los perros ese ese que es porque piensan que estoy grabando un avión y que voy a yo hacer cosas malvadas entonces estamos con lo del uber hay uber pero no para el aeropuerto ese es el bombazo de información o el tipo de este vídeo no se confíen en uber recuerden taxi de 200 250 pesitos autobús caminar 300 metros 20 pesitos o tu padrino adiós ahora sí y también tenemos internet gratis que son las siglas del aeropuerto entonces de hecho se conectó solito está súper abierta y jala bastante bien el internet entonces en general va muy bien este aeropuerto todo el día a todos es decir yo quiero hacer una muy dura. VAMOS Música VAMOS VAMOS VAMOS